¡Arelita! ¡Cántale bonito como sabes! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres mata de algodón, que vives en el capullo. ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chido por tus quereres. La perdición de los hombres, son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles.